¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial expulsión inmediata de María Jesús Ruiz y el gran drama de Jordi González. Atención porque tenemos un vídeo muy interesante, muy completo podemos decir, con muchas cosas que contar y con una sorpresa final que es por petición popular que creo que os va a encantar. La cosa está en que antes de dar esta noticia quiero destacar una cosa que me ha alegrado muchísimo saber y es que han renovado Maestros de la Costura por una tercera temporada el programa de Raquel Sánchez Silva que si bien empezó con datos un poco así justos ha destacado sobre todo en la final haciendo sombra a la voz de Eva González, un programa que triplica en presupuestos como digo yo y que digamos ha hecho mínimo a Eva González en Antena 3 y eso es una cosa muy complicada. Yo creo que por eso han dicho, mirad, os renovamos ¿no? Y Raquel es una persona que no me gusta, lo he dicho muchas veces, creo que no transmite al espectador, pero tiene todo en contra y lo ha tirado todo hacia adelante y lo ha conseguido y eso siempre hay que aplaudirlo ¿no? Tenga las sombras que tenga, de lo de su marido, tenga todas las polémicas alrededor, es una mujer que se lo está currando. Por cierto, el programa de lo siguiente fue cancelado, pero le han dado unos días extras mientras que se prepara la, vamos a decir, continuidad en el Prime Time con un programa de Zapping que se llama Te Vemos, que es ese programa que existió hace unos años, así que por eso todavía el programa de Raquel de lo siguiente sigue en Antena ¿no? Pero toca hablar del tema del titular del vídeo, es esa expulsión inmediata de María Jesús Ruiz, que es una cosa que pedimos porque creo que es necesaria ¿no? Hemos defendido muchas veces a María Jesús porque se la ha visto humillada en la casa, hemos visto como muchos concursantes se han metido con ella injustamente, la han ridiculizado, por ejemplo en el cumpleaños de Carolina Sobe, no dejándola ni comer tarta, haciéndola llorar en la habitación, pero también es verdad que ha sido muy polémica, ha buscado muchos dramas dentro de la casa y ha buscado muchas cosquillas para que las cámaras se fijasen en ella. Y sinceramente, ¿por qué digo que hay que echarla? Porque creo que al que hay que defender es Alejandro Albalá, ¿por qué? Porque es la única persona de verdad dentro de la casa ¿no? Todos tienen un patrón televisivo, Kiko Rivera es como el protegido del formato para tener audiencias, la mujer es como el protegido para que Kiko Rivera se marche ¿no? Y luego así podemos hablar un poco de todos. Sin embargo, Alejandro Albalá es una persona que está siendo él misma y por eso está siendo tan criticada y sobre todo los ataques del presentador Jorge Javier Vázquez son cosas que creo que sobran completamente y que creo que eran un ataque del presentador porque no quería que ganase Alejandro. Y cuando una persona me dice que no hay que hacer una cosa es cuando más me apetece hacerla, no sé vosotros, aunque sea equivocado ¿no? Pero ya solamente porque Jorge Javier Vázquez dijo que no hay que votar a este chaval y lo intentó humillar delante de todo el mundo cuando no criticó nunca a Antonio Tejado ni a otros concursantes de otras ediciones de Gran Hermano que habían hecho cosas peores, me parece tal falsedad que creo que eso hay que premiarlo de alguna manera. Y por cierto, cuando hablamos del gran drama de Jory González queremos hablar de la pesadilla que está siendo presentar Gran Hermano estos días. Las críticas en las redes sociales están siendo cada vez más bárbaras, luego la bajada de audiencia ha sido muy criticada también por algunos seguidores y digamos que también el hecho de que se haya anunciado de que Sandra Varneda no va a presentar los debates en Supervivientes que también los va a presentar Jordi, ha sido una cosa que no ha gustado nada y todo el mundo está en contra últimamente de Jory González y me parece increíble lo que está aguantando este señor estos días, todo porque se ha enfermado Jorge Javier Vázquez, ¿no? Es una cosa un poco inaudita. Y ahora toca el premio, atención porque muchas veces me habéis preguntado por una foto que sale en mis finales de los vídeos que es una foto con chicote y es que una vez lo conocí, se vino aquí a Avilés a grabar uno de sus programas de pesadilla de la cocina y hoy voy a subir ese vídeo que tiene un montón de años, es de los primeros del canal, pero cuando lo subí apenas éramos 300 suscriptores apenas nadie ha visto, ¿no? Entonces creo que toca subirlo para que veáis cómo se graba un pesadilla en la cocina que hay mucha película, vamos a decir, porque todo dentro es de corcho prácticamente los materiales de la construcción de los bares daban pena, se caían al poco de dejar de grabar y vamos a ver cómo es chicote en persona porque es muy, vamos a decir, agresivo es una persona, un poco, vamos a decir, como se diría aquí en las tuyas, faltosa una persona que no le gusta mucho que le paren, que le atretengan y lo vais a ver, es mejor verlo comentar, opinar, darle like al vídeo y nos vemos en un próximo videolong Todo alrededor del restaurante Urbayu era pretórico, mucha felicidad, cánticos de las dueñas, abrazos hacia chicote, como estáis viendo, la verdad es que el restaurante cerró a las pocas semanas de emitirse en la sexta el documental, decían que por motivos personales, pero en realidad es porque fue un fiasco y un fracaso absoluto, ya os enseñaré luego, cuando Agued y yo nos asomamos por ahí, pocos días después de este vídeo, y el helado del postre nos lo dio un derretido, la comida un poco chapucera, y todo lo que visteis en el documental era falso, se siguió dando el perejil en polvo, y bueno, ya lo veréis, pero antes vamos a ver lo que pasó con Chicote, que es lo que importa. Vemos la nueva entrada del bar, a ver si Chicote nos deja un saludo o algo, pero ha sido muy difícil, le dicen que ha durado mucho, Dani. No, aunque sea una foto, tío, un saludo, aunque sea un saludo. Estamos empezando por teléfono, ahí vemos a Chicote, ahí está, pero hace el truco del teléfono para que no podamos ni saludar ni nada. ¿Dónde va? Lleva un buen rato blanco. ¿Dónde va? ¿Dónde se nos va? Vamos a ver si nos podemos colar un poco. Vemos aquí a la gente, a la productora, pero bueno, no podemos grabar mucho más, porque si no, nos echan de aquí. A ver, Dani, ¿qué estás viendo ahora mismo? ¿Qué ha pasado? Yo creo que deben estar rodando ya casi el final del programa, cuando les remodelan el restaurante y quedan todos asombrados ahí. Así que les han puesto rótulos nuevos, logotipos, luces de entrada. Sí, y ahora cuando supuestamente van a dar el golpe final, la noche decisiva, ¿sabes? Van a resombrar. ¿Dani quiere entrar a comer platos? Pero me parece a mí que no, ¿eh? No, 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 comer platos no. No, yo como una foto con el chico y te lo conformo. Pues lo vemos ahí. No nos dejen grabar mucho, pues tenemos que hacer un zoom brutal. Pero bueno, ahí está sonriendo con la dueña, hablando de algo que han puesto ahí arriba. Hay una chica aquí fuera que se encarga de que no se pueda pasar a la acera entera. Está toda acera cortada. Nos estamos adelantando a la sexta, ¿eh? Venimos en caliente, nos dejan solos hoy, Iván y Águeda, un viernes. Bueno, no pasa nada. Dijo, vamos por Las Vegas. Nos acompaña Chicote. Dijo Dani, pues creo que está Chicote por ahí, Iván. Nos acompaña Chicote. Bueno, lo que pasa es que me molaría acercarse, pero ¿qué es que esa acera está bloqueada? No, tranquilo. Acabando de rodar el calor. Ahora no nos vamos a acercar tampoco. Bueno, esto es plano. Bueno, pues como pueden comprobarse, hay dos cámaras. El cocinero lo han puesto en mono, lo han puesto en meses en donde las ventanillas. ¿Esto para cuándo lo sacarán? ¿En qué mes? Pues no lo sé, yo creo que para un mes y medio, dentro de dos meses. A ver, tienen más programas rodados, ¿eh? Ya, ya. Esto igual sale, bueno, si lo dejan en el cajón a la cuenta, no lo pasó. Porque todavía les quedaban por rodar este y cinco más, me parece. Yo reconozco que soy más de Pepe de Masterchef, pero bueno, ahí para todos gusta. A mí me da igual, la verdad, unos que otros. Te ríes un poco con Chicote y... Bueno, ahora está en lo mítico de... Haciendo las entrevistas a las personas del bar, la gente se queda mirando qué está pasando aquí. No, Matías. Uy, le trata de seguridad echando, por favor. Aquí no se puede estar. Está Chicote en medio y hay... No, no, todo descarado con la cámara, fuera de aquí. No se le puede preguntar hasta... A ver si conseguimos un saludo o algo. Bueno, Dani, ¿qué hemos visto hasta el momento? ¿Han girado las botellas para tapar las etiquetas del... Sí, barca un poco por dentro, pero no hay mesas. No hay mesas, tío. Hay barras libres, vamos a llamarlas así. Ahora Chicote está escondido mientras que hacen los reportajes... Está para la esquina de ahí, de todo, para afuera. Para la parte de fuera. Y aquí se sigue acumulando gente y personas y coches y todo. Claro, ya hemos hecho mucha gente también, eh. Sí, pero vienen otros, entonces... A ver. A ver qué pasa. Ahora Chicote, va en fila para allá toda la gente, como si fuera aquí lo portante. Madre, me daría mi pánico, eh, marchar para allá y quitar todo el mundo sin otro. No, 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 no. ¿Dónde está ahí? Aquí, en este botón. Sí, yo encantado, pero vamos a ver. Nos ponemos las fotos en orden... Vamos a ver. Espere, espere, que soy yo el del mundo. Espere, eso... A ver, es que si no organizamos las cosas, al final perdemos el tiempo y nos terminamos mojeando. Porque nadie tiene su foto, yo tampoco hago nada y hacemos el idiota aquí. Así que... No nos pase como el largo... A ver, si se pide, si se pide... Pide tú, dices ya. Si se pide... Y tenemos un teléfono que no es el suyo, pues no podemos. ¿Ese teléfono de quién es? Mío. Pues entonces pongas usted, por favor. Mira, el teléfono... Vamos a ver. Yo le voy sacando... Oye, a final... Hacemos con el teléfono de Pepe la foto de Ramón. Ahí va. Venga, vamos allá. ¿La foto con mi hija? Venga, dale. Vete pa' allá. Y ahora os voy a decir lo que no se ha visto en el vídeo porque la cámara se quedó sin batería. Y es que Chicote marchó dejando a la mitad sin hacer la foto. Y luego, encima, yo le había pedido que por favor nos mandara un saludo en vídeo o algo. Y dijo, no, no. Yo no hago vídeos y no pienso hacer vídeos. ¡Bastaría ya! De unas malas maneras y con muy mala educación. Bueno, Gerina, ¿qué tal? ¿Cómo te sabe? Está muy buena. Lo que pasa es que para mí la león está flojo. Está muy buena. A mí me encantó, ¿eh? Está riquísimo. Oye, ¿ese perejil es natural o de bote? No estoy segura, pero me parece. Mira qué Chicote se lo tiró, ¿eh? Pero está riquísimo igual, ¿eh? ¡Oh, Ángela! Un cachorro más grande que tú misma. Está bien. Mira, con cabrales, ¿eh? Ahí va y ve todo. Esto bien, ¿no? Yo creo que tiene buena pinta. ¿Entrará entero? Sí. Hay que hacer una foto al Twitter. Haz una foto al Twitter en directo. Nada, te tomaría en cuenta, chicos. Las croquetas son caseras, no del mercado. Eso, eso. Bueno, llegó el helado, ¿eh? Tiene muy buena pinta. Haz dos honores, mira, este helado. ¿Eh? Haz dos honores. ¿Qué tal? ¿Sabe rico? Está muy rico. Y bueno, hasta aquí este especial sobre Chicote y su paso por Asturias. Nos vemos. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.